¡Un campeón! ¿Tienes buena atención, Martín? Sí, el primero, además. Le ha faltado tiempo y ya está aquí. Vale, esto va a ser un ejercicio muy... ¿Vale? Y lo único que hay que hacer, yo te voy a dar una ligera presión y tú lo tienes que mantener a ello horizontal, ¿vale? Para que tu brazo, ¿vale? no vaya bajando, yo le voy a dar suave, suave, ¿vale? Bien, no, soy un deportista fuerte, ok, ¿vale? Pues ahora, ahora, tienes que contar de cien, vas contando de dos en dos hacia abajo. Cien, noventa y ocho. ¿Listo? A la vez que más tienes el brazo. Si no sabes contar ni hacia arriba, ¿no? Cien, cien... En alto, que te digamos todos. Venga, cien... ¡Alto! Veintas, ochenta y ocho, ochenta y seis, ochenta y cuatro, ochenta y dos, seis, siete, cuatro, setenta y dos, seis, siete, cuatro, setenta y dos, seis, siete, cuatro, setenta y dos, ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Muy bien, Martin! ¡Muy bien! Como os habéis visto, estaba completamente con toda la atención a encuesta en el brazo para que tener las dos tareas, pero es difícil hasta que al final o una de dos, o bajes el brazo, o lo que le ha pasado a Martin, que ya la cuenta, te cuesta, ¿vale? Por eso nuestra atención, es muy importante dirigirlo. ¡Gracias!